La Universidad Nacional junto con la Asociación de Apicultores de Valle General trabajan en un proyecto para salvar las abejas, puesto que hay una preocupación porque en los últimos años han estado disminuyendo con rapidez y bomberos de Pérez Celedón no se quedó atrás para colaborar. Hay unos investigadores en la Universidad Nacional de aquí de Pérez Celedón y queremos bomberos unirnos a ellos para iniciar un proyecto a ver si podemos dejar de exterminar abejas, iniciar con un proyecto de traslado de coger los enjambres y trasladarlos a la montaña, los migratorios y todo eso eliminar lo menos posible ya que a nivel mundial se está presentando un problema enorme con las abejas, se están extinguiendo, se están presentando varios tipos de enfermedades el síndrome de la colmena vacía, están padeciendo de ácaros y es sabido que el día que las abejas se extingan nosotros vamos a extinguirnos junto con ellas El cuerpo de bomberos se une a esta iniciativa para poder salvar a las abejas y reciben capacitaciones constantes para tener opciones y no matarlas a la hora de encontrarlas La idea es unirse para trasladarlas pues sufren de problemas como la colmena vacía o ácaros por eso y otras razones van desapareciendo Entre ellos se preparan para un plan piloto que aún está desarrollando en distintas reuniones junto con los investigadores de la universidad y apicultores para poder llevarlo a cabo en pocos meses ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!